La novela La Pola La historia de Policarpa Salabarrieta, conocida como La Pola, fue una espía para la fuerza independista criolla durante la Reconquista Española. Se dice que nació en Guaduas, en Cundinamarca, entre 1793 y 1796. Ningún dato ha sido comprobado. Pola se crió en una familia acomodada, pero no tenía un estatus de jerarquía, pues su padre, un hombre de fortuna regular, con sus negocios en agricultura y en el comercio. Pero en el año de 1796 se trasladaron a la capital. Pero en 1802 ocurrió una tragedia, pues con tan solo 6 años, Pola pierde a sus padres. ¿Por qué papá? ¿Por qué mamá? Sus familiares se desplazan, pues su hermana mayor, en 1804, se fue a Guaduas, con sus hermanos menores, Pola y Viviana. Catalina, su hermana, se casa con Domingo García. Hoy, en este día, seremos presentes en la boda del hermano Domingo y la hermana Catalina. Domingo, ¿aceptas a Catalina como tu esposa? ¿Amarla en la salud y la enfermedad? Yo, Domingo García, acepto a Catalina también. Por su juro, amarla, respetarla en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Yo, Catalina, acepto a Domingo García como ilegítimos, por su juro, amarla, respetarla, hasta que la muerte nos separe. Policarpa se desempeñó en Guaduas principalmente como costurera y enseñaba en colegios públicos. Tenía un espíritu de patriota. Su cuñado, Domingo García, murió luchando al lado de Antonio Nalini. Y su hermano, Viviana, también luchó, pues también fue un veterano en guerra. 20 de julio, en 1810, Pola participó en el grito de la independencia con tan solo 14 años. Se trasladó a Santa Fe. La gente está cansada de tanta injusticia. Se quieren vengar. ¡Que viva la independencia de Colombia! Hola, soy Alejo Zavaray. Te ayudaré, te apoyaré para que la gente no tenga tanta injusticia. ¡Vamos a luchar juntos hacia la libertad! Las funciones de la Pola fueron recibir y mandar los mensajes, comprar el material de guerra. Reclutaba a jóvenes y era muy experta en el espionaje. ¿Por qué me arrestan? ¡Esto es sin gusto! ¿Por qué lees mis papeles? Porque usted apoya a los patriotas y a los realistas. Finalmente, el Consejo de Guerra condenó a muerte a la Pola el día 10 de noviembre de 1817 a las 9 de la mañana. Pues con tan solo 21 años, Pola pierde la vida. ¡A discreción! ¡Apunte! Fue un placer de trabajar contigo, Pola. Nos vemos más tarde. ¡Fuego! No van a hacer nada cuando me maten a mí. ¿Cómo van a permitir que me maten si lo único que he hecho es luchar por nuestra muerte? Fue un dolor. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la vida? Aunque soy mujer y joven, me sobra valor para sufrir esta muerte y mil muertes más. Pueblos miserables, los comparesco. Algún día tendrán más dinero. ¡Fuego! ¡Fuego por defender los derechos de mi patria! ¡Dios eterno, mira esta injusticia! ¡Fuego! Se escucha triste, pero ¿qué se hace si es la verdad? Pola fue la mujer encargada de que hoy en día viviéramos libre. Por eso, la pusieron en el billete de 10 mil pesos, para que cada día la recordemos como la que fue. ¡Fuego! ¡Fuego! Gracias por ver el video